Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar helado casero sabor tramontana. Este clásico sabor de helado que tiene dulce de leche, vainilla, unas bolillitas de cereal bañadas en chocolate. No saben lo que es este helado artesanal, delicioso. Lo primero que vamos a hacer es poner en un bowl crema de leche o nata para montar. Recuerden que todos los ingredientes y cantidades están al final del video. Y esta crema de leche la vamos a batir hasta medio punto. No necesitamos que quede 100% montada ni que quede textura cremosa. Necesitamos que incorpore un poco de aire, que crezca un poco el volumen y que cambie a penitas la textura. La van a batir por 1 o 2 minutos, máximo 3. Ya cuando cambió la textura, incorporó aire, creció un poquito su volumen, ya está. Esto sería el medio punto. Una vez que te quedó así, vamos a añadirle leche condensada. Súper conocida, la consiguen en el supermercado. Viene en lata, a veces viene en cajita. Ponemos toda la leche condensada junto con la crema de leche a medio punto. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle esencia de vainilla, una cucharadita nada más. Y vamos a integrar muy pero muy bien. Integren bien porque si no les puede quedar separado en algún momento un poco de leche condensada separada de la crema y se va a notar. Así que tómense un tiempito e integren muy bien los dos ingredientes. Una vez que los integraron, vamos a añadirle estas pelotitas de cereal bañadas en chocolate. Las consiguen en cualquier cotillón o en cualquier casa de repostería. Y las compran así. Piden como pelotitas o bolillitas de cereal bañadas en chocolate. Le agregamos. Las integramos un poquito. Y ahora en un molde cuadrado de 22 x 22 cm x 6 de alto, vamos a volcar todo nuestro helado. Las bolillitas estas de chocolate y cereal es muy importante que las pongan porque es lo que hace que este helado tenga ese sabor tan rico y esa textura deliciosa. Y ahora que vamos a hacer. Vamos a agregar dulce de leche común a temperatura ambiente. Vamos a agregarle entre 5, 6 cucharadas total o lo que ustedes quieran. Ustedes le pueden poner menos o le pueden poner más. Eso es a gusto de cada uno. Quizás no les gusta mucho el dulce de leche o les parece muy empalagoso, demasiado dulce. Entonces ustedes lo van viendo y haciendo preparando a su gusto. Con un palillo o escarbadiente vamos a tratar de desparramar bien el dulce de leche por todo el helado. Este paso si quieren lo pueden obviar. Y a mi me gusta ponerle un poco más de dulce de leche por la superficie de nuestro helado para que quede como esas vetas y se sepa lo que tiene por dentro. Entonces se va a congelar y le van a quedar esas lindas vetas o dibujos de dulce de leche. Espero que preparen esta receta y me manden foto ahora que se viene el calorcito. Acá les dejo mis redes sociales y si no me dejan un comentario a ver cómo les quedó este helado tan rico. Lo vamos a llevar al freezer aproximadamente 3 o 4 horas hasta que se congele. Ya salió del freezer nuestro helado así que vamos a cortarlo, a agarrar porciones y ver cómo quedó. Queda súper cremoso. La verdad que es una textura espectacular. Muy pero muy rico. 100% artesanal y hecho en casa. Y así queda el helado. Muy pero muy bien. La verdad que si respetamos los tiempos de frío, batimos la crema a medio punto, obtenemos una textura 100% de un helado. Muy rico y cremoso. Vamos a derretir un poco de dulce de leche en el microondas o a baño maría para generar esta salsa de dulce de leche. Y yo lo que voy a hacer es ponerle estos bastoncitos que también son de cereal bañados en chocolate. Y le pongo dos como para decorar un poco el helado. Y aparte son muy ricos también. Le ponemos unos hilos de dulce de leche por arriba. Y miren cómo queda. Está espectacular para una cena, para disfrutar con la familia, para postre o para cualquier momento. Porque la verdad es que el helado en verano a mí me gusta comerlo a todo momento y a toda hora. Este helado no falla. Tiene un sabor espectacular y es muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado la receta. Háganla, mándenme fotos por las redes sociales que acá se las dejo y no se la pierdan. Muy pero muy rico y fácil. Acá tienen los ingredientes. Hagan captura de pantalla con el celu. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte a mi canal. Si este video te gustó, dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.